Buenos días, hoy nos acompaña José Luis Arlauzón Francés, consejero delegado de MQD, Mira lo que te digo, una empresa de Burgos dedicada a la accesibilidad audiovisual. José Luis, ¿cómo surge la asociación? Buenos días, Mira lo que te digo, es un centro especial de empleo que fundó o creó la Asociación de Padres de Niños Sordos de Burgos, Arasbur, allá por el año 2000. Y la asociación, por su parte, surgió en el año 1977 para dar respuestas a las necesidades que planteaban la educación de los niños sordos en aquellos años, donde no había todavía ley de integración que aparecería en 1982. Y la preocupación de estos padres era verse alejados de sus hijos durante los periodos escolares que tenían que acudir a centros específicos de atención a niños sordos, permaneciendo alejados de su hogar, de sus hermanos, de sus vecinos durante unos meses, que es lo que inquietaba a estos padres. Y así fue como surgió una de las primeras acciones, que es la creación de un piso, un centro donde pudiesen permanecer de lunes a viernes estos niños y poder recibir asistencia educativa. Con el paso de los años y de las décadas, las funciones del centro han ido cambiando y una de las inquietudes que siempre ha tenido la asociación es la de evitar una de las peores consecuencias de la sordera en quien la padece, que es el aislamiento, fundamentalmente el aislamiento comunicativo. En este sentido, desde siempre yo creo que una de las metas ha sido y sigue siendo es hacer visible la palabra para que las personas sordas puedan desarrollarse plenamente, puedan participar de la plena integración y así pues hasta se han venido desarrollando distintas experiencias de hacer visible esta palabra a través de distintos sistemas y surgieron iniciativas como las primeros terminales de AMPER, de comunicación bidireccional entre personas sordas. Otra iniciativa importante fue una empresa, una pequeña empresa que se llamaba Mira Ya, que era la radio subtitulada en el año 1992, que ofrecía la posibilidad de que las personas sordas pudieran seguir a través de un receptor con tipo bídeo de busca persona, mensajes relacionados con noticias diarias minuto a minuto, así como facilitarle acceso a comunicación directa y personal sobre búsqueda de empleo o temas de su interés. Y posteriormente, en el año 2000, fruto del desarrollo de un proyecto europeo que se llamaba Horizon, con varios socios internacionales y con el objetivo único del subtitulado como fuente principal fue la creación del Centro Especial de Empleo, Mira lo que te digo, que se creó en el año 2000 y hasta ahora. Y sus principales líneas de actuación son las de la accesibilidad comunicativa, la accesibilidad audiovisual, siempre desde el prisma de la accesibilidad universal. Es decir, que los productos que se generan sean útiles para todos, sean personas sordas, sean personas oyentes, sean rubios o sean de cualquier tipo de necesidad. Y precisamente en este trabajo que se realiza desde la propia asociación, se ofrecen servicios pues desde el subtitulado por lo hablado, por esta noticia, audio descripción, elaboráis audio signo guías. ¿Qué clase de servicios son esos? Tratamos de abarcar todos los aspectos que están relacionados con la accesibilidad comunicativa. Es decir, donde se oye la palabra, pues que se vea y donde se ve esa palabra, pues que se oiga. Para esto, la filosofía del Centro Especial de Empleo es muy sencilla. Hay personas que no pueden oír, pero que pueden ver. Hay personas que pueden oír, pero no ven. Y entonces, lo que en origen se trataba era de conseguir un complemento entre estas personas. Ahora mismo es una realidad. Hay personas que no ven, pero prestan sus oídos a las personas sordas a través del subtitulado en directo mediante la técnica reconocida como estenotipia. Hay personas con limitaciones motóricas que prestan también estas capacidades de su audición y de su vocalización para hacer accesibles eventos y otro tipo de actos comunicativos mediante su titulado por rehablado. Y luego también tiene otras líneas de actuación, pues como es la interpretación en lengua de signos, de eventos, de documentos, de documentos audiovisuales fundamentalmente, y también la amplificación, tanto por infrarrojos, por inducción magnética, por emisoras de radiofrecuencia, en fin, todo lo que abarca el campo de lo que es llamada la accesibilidad cognitiva, digo, sensorial o accesibilidad comunicativa. ¿Cuál es la diferencia, y también desde los 40 años de experiencia de la asociación, entre la accesibilidad lingüística, la accesibilidad audiovisual y la accesibilidad universal? No debería haber diferencias. Lo que sirve para unas personas debería servir para todos. Lo que tratamos es de que no haya excursiones, de que no se hagan productos para un determinado colectivo. Nuestro objetivo es cumplir con los dictámenes que marcan los criterios de accesibilidad universal, que todo sea accesible, todo sea localizable, todo sea manejable por cualquier tipo de persona. En ese sentido, sí que tratamos de que nuestros productos sirvan para la sociedad en general, porque si a una persona sorda tenga que tener un determinado elemento que le distinga del resto de los usuarios de ese servicio. Entonces, cuando hacemos una signo guía, procuramos que esa información sea útil para una persona que escucha a través de sus auriculares, una persona que no ve a través de sistemas de audionavegación y audiodescripción y una persona que no oye a través de lengua de signos o bien subtitulado. Y una persona que habla otro idioma, pues a través del subtitulado de distintos idiomas o el doblaje. Desde la propia asociación también tenéis la capacidad, por las colaboraciones que habéis establecido a lo largo de los años, de medir la recepción de los propios usuarios del trabajo que realizáis, desde el subtitulado para sordos hasta la audiodescripción. ¿Cómo comprobáis la calidad de vuestro trabajo? Pues el hecho de ser una asociación de personas sordas y que está vinculada al movimiento asociativo de las personas con discapacidad, dado que pertenecemos a distintos grupos de representación de personas con discapacidad, como es el CERMI Castilla y León o el CERMI Estatal, lo que nos permite es tener un laboratorio muy amplio de personas que nos permiten saber identificar qué necesidades tiene y adecuarlas a parámetros óptimos de calidad. Concretamente aquí en Burgos contamos dentro de la asociación con un abanico bastante amplio dentro de lo que es la heterogeneidad de la sordera. Tenemos sordos prelocutivos, sordos postlocutivos, sordos signantes, sordos oralizados, sordos que comunican indistintamente en lengua de signos, lengua oral, incluso tenemos sordos plurilingües o multilingües. Entonces eso nos permite periódicamente pasar una serie de test de evaluación que nos indican aquellos aspectos donde debemos incidir más en cuanto a parámetros de calidad, pues sea en presencia, en tiempo de lectura, en retraso en la información, literalidad, en fin, una serie de parámetros que son los que determina que los productos sean de calidad. ¿Y existe una repercusión del trabajo que vosotros lleváis a cabo en los proveedores de servicios audiovisuales, en las productoras, en los canales? Evidentemente a medida que se va implantando, se va generalizando este tipo de servicios que ya no encontramos el rechazo de algunos productores, de algunos realizadores en cuanto que decían que este tipo de medidas manchaban, estropeaban la pantalla o echaban a perder su obra artística, pues esto afortunadamente se va superando y son cada vez más demandados. De hecho, tenemos que en los comercios todos los productos audiovisuales ya vienen ya con sistemas de accesibilidad, no solamente las versiones originales, sino su título para sordos o los doblajes y demás. O sea, está bastante extendido y se está generalizando afortunadamente. ¿Cuáles son las principales fuentes de rechazo? ¿Cuáles han sido históricamente esas fuentes de rechazo? Fundamentalmente en aspectos audiovisuales, en películas, en vídeos y demás, el introducir un elemento extraño, anómalo, que inundaba la pantalla, por así decirlo, y manchaba la pantalla y eso ha sido el rechazo más grande que hemos tenido hasta ahora. Siempre hemos tenido, cuando había en sus orígenes festivales de cine subtitulados, pues el subtítulo tenía que ir aparte o con una pantalla aparte o con otros sistemas complementarios. Eso está ahora tecnológicamente superado. Pero vamos, la pelea más dura siempre ha sido lo de introducir el subtítulo con la imagen, siempre ha sido de gran rechazo. Y por último, ¿en los próximos cinco años va a existir un cambio a nivel legislativo, a nivel tecnológico, que os afecte directamente? El cambio está ya, o sea, la legislación, los cambios de sociedad están ya, estamos hablando de una nueva generación de personas sordas que no tienen nada que ver con la situación en que vivían las personas anteriormente. El avance en el campo quirúrgico, los implantes cocleares, pues bueno, han sido toda una revolución. El tema de la ley de lengua de signos y apoyos a la comunicación oral también ha supuesto un gran avance. La detección preco de la sordera en los centros donde vienen al mundo estos niños, pues todo este conjunto de cosas ha supuesto un cambio radical en cuanto al abordaje de la deficiencia auditiva en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues se va cambiando y afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten superar retos que hasta ahora eran imposibles, ¿no? Como introducir estas medidas de accesibilidad en cualquier soporte, en cualquier dama de productos audiovisuales. ¿Qué destrezas buscáis en vuestro personal? Pues si se trata de dar información, de transformar comunicación oral a visual, evidentemente la primera característica que tiene que tener un profesional de este campo es un dominio exquisito del idioma que va a trabajar. No nos podemos permitir ni faltas ni errores y tienen que ser muy concretos y tienen que dominar una serie de aspectos aparte de conocer muy bien al público al que se dirigen. De hecho, aquí entre nuestros profesionales, aparte de sus titulaciones superiores, pues coinciden que tienen formación también como intérpretes en lengua de signos o intérpretes en otros idiomas, lo cual nos garantiza que el producto que va a salir es de cierta calidad. Muchas gracias, José Luis. Pues nada, muchas gracias a ti por el interés.